Este capítulo se titula de la misma manera Los días se habían pasado y la situación no ha mejorado para nadie Todo parece querer destrozar, arrebatarle lo que tanto ama Una enfermera luchaba por arrancar del lado de la camilla a Terry para poder hacer su trabajo Mientras que este se empeñaba en seguir siendo él quien reanimara a su hija Inyectale dos miligramos de epinefrina Señor, retírese y déjeme hacer mi trabajo Traiga la puñetera inyección De una vez Lo mira con sus ojos endemoniados Mientras hace las repeticiones sobre su pecho El doctor que estaba a cargo del caso de Bonnie le hace un asentimiento de cabeza Para que haga lo que le pide Terry Como último recurso, los segundos pasan y el monitor no varía Marcando la ausencia de los latidos, el doctor le pide a la mujer que salga Apaga el monitor que mantiene su pitido monótono, constante Ahora son los quejidos de Terry los que se escuchaban debido al esfuerzo Vamos Bonnie, no te rindas Venga pequeña, regresa con papi Su compañero se coloca al costado con intención de persuadirle de que desista, que pare Eleanor, al lado del cristal, se aferra a su marido llorando desgarradoramente Por lo que ha presenciado otros doctores que trabajaban en colaboración con el castaño Se acercan para ofrecer su apoyo a la familia cuando se enteran de la última noticia Es cierto que no son grandes amigos y confidentes con Grantchester Pues suele ser muy reservado a la hora de relacionarse con los demás Su vida siempre ha girado en torno a su hija Bonnie y cumplir con su trabajo Pero es su compañero respetable y aplicada en su trabajo Terry Tirita, pues su llanto es interno Aunque la lágrima surca en su rostro La impotencia que siente en cada fibra de su ser lo está destruyendo por completo Como si se tratase de cristales que se rompen ante cada movimiento Abraza a su hija y llora Llora la pérdida de su luz, su motor, su única ilusión El aire que solía ser veraniego tiende los colores de otra estación Y se cuela por las calles de la ciudad llevando consigo las hojas de los árboles que han caído Como si fuese el final de un otoño precoz Arrastrando las risas y cariños que fueron brindados Y como fuese una mañana del frío invierno Su alma se oscureció aunque deseaba poder dar rienda suelta a su amargura y dolor Terry simplemente mantenía la compostura Mientras que cada conocido se le acercaba con palabras de aliento y en ese momento de dolor La noticia del fallecimiento de Bonnie Granchester Después del haber estado debatiéndose una semana entre la vida y la muerte Sorprendió a todo el mundo Incluida a Marisol Mejía Quien casi pierde el equilibrio cuando Charles le dijo El triste suceso Es verdad que consideraba que esa mujer era una insufrible y que su odio no es gratuito Pero Bonnie la niña no tiene la culpa de su madre sea una completa descerebrada Ella no merecía morir Susana tal vez Pero no la dulce sonriente y atolondrada e inquietante de Bonnie Como representante del club del scout Al que habían pertenecido la pequeña Marisol y Charlie Decidieron acompañar a la familia Granchester en este momento triste Desde una distancia prudencial Ella observaba el semblante de Terry Quien le ha dado la impresión de estar lejos Muy lejos Aunque todos los presentes vean su cuerpo de pie a la entrada del tanatorio Él parece un muñeco de porcelana al control remoto junto a los restos de su querida abuela Wendolin Está de pie frente a la fosa donde será enterrada la niña Es el mismo lugar donde hace años atrás Candy se había parado a su lado Le había tomado de la mano y apoyado la cabeza a su hombro de manera dulce y sutil Para hacerle ver que no estaba solo Gira su rostro como si fuese capaz de verla a ella nuevamente junto a él Deposita una rosa sobre el ataúd Y los demás siguen su gesto Minutos después la caja asciende lentamente como si la tierra le doliera recibir a ese pequeño ángel Terry se queda de último observando como los hombres cubren bien el hueco Colocando los trozos de grama y la placa de mármol con el nombre de Bonnie Granchester Es entonces cuando siente nuevamente que ese jardín Ese mundo de risas, sueños y esperanzas ¿Qué significaba su vida? Su hija parecía devanecerse con el otoño y envolver todo de invierno Me haces falta Me falta tu sonrisa Tu aire Tu vida Eleva el rostro al cielo y de su abrigo saca un sobreblanco con los resultados de la prueba de ADN que había recibido cuando le entregaron Las pertenencias de la pequeña Desea abrirlo pero los dedos no obedecen las órdenes directas de su cerebro Su mente y sus emociones se han desconectado completamente ante la impotencia y no poder hacer nada Vuelve a guardar el sobre de su abrigo y se gira para irse de ese lugar Cuando unos cuantos metros ve la figura de una mujer Al caminar por el sendero que lleva a la salida de Pasa cerca de ella y reconoce que se trata de Marisol que observa detenidamente una lápida de mármol Picado por la curiosidad se acerca y puede leer el nombre de Elroyd Corwell de Andri Sus ojos se abren de la sorpresa al ver que Esa era la razón por la cual Candy había regresado a la ciudad Lo siento mucho El castaño vuelve en sí cuando algo parecido a un susurro Marisol le había hablado Al ser consciente de su presencia Puede que no encuentre las palabras para poder consolarte en tu pena Pero de verdad lamento mucho que la adorable Bonnie se haya marchado de una manera tan cruel Y precipitada pero de seguro ahora entenderás perfectamente lo que sintió Candy Él frunce el ceño un poco confundido No entiendo Acuento de que viene ahora y me menciona a mí Ella ¿Qué quiere decir exactamente? Su voz sonó rara Parecía como que hace mucho tiempo no pronunciaba palabra O era por el hecho de referirse a esa mujer Marisol la observaba un poco confundida ¿Será que no lo sabe o que ya la ha olvidado? Del sentimiento de pérdida La microexpresión de confusión que hizo el hombre frente de sí la dejó perpleja ¿Lo has olvidado? ¿Olvidar precisamente el qué? Contéstame una cosa ¿Sabías en dónde está Candy cuando le llamaste molesto porque creíste que ella había atacado a Susana? Instintivamente se llevó sus manos a los bolsillos y desvió la mirada de la joven frente de sí No El día que habíamos quedado para ir a dar el paseo en bici con los chicos Candy salió un poco tarde de su casa Estaba a punto de pasar por un cruce y fue embestida por un coche La estaban esperando, ese no fue un accidente casual y sabes quién conducía ese coche Terry lo observa detenidamente, su voz se ha desvanecido casi Puede ver ante sus ojos las imágenes de los hechos y una punzada en su corazón la hace ver Que va a escuchar algo que no está muy seguro de estar preparado para oírlo Era Susana, ella sabía que era Candy Desconozco quién le proporcionó la información pero esa mujer fue quien buscó a mi amiga y le hizo daño Quien la encontró fue Albert tirada al día en la cuneta casi perdiendo la conciencia y llevó al hospital Que casualmente momentos después fue ingresada Susana El castaño parece que ha quedado en estado catatónico mientras que ella sigue contándole todo Candy no solo se fracturó un brazo, la pierna y ella, ella... ¿Ella qué? Dilo de una vez A raíz del accidente Candy tuvo un aborto Por un momento Terry sintió que tiraban algo de él Que el suelo es de goma, más color ya no podía perder Como has dicho Tenía seis semanas de embarazo y a raíz de la caída lo perdió Te dije que había sido un completo estúpido creyendo en las palabras de esa mujer Debiste darle una oportunidad a Candy y verte con ella para que te explicara su versión de los hechos Pero no quisiste, te cerraste como una ostra Y no había manera de que cambiaras de opinión Terry simplemente no daba crédito a lo que sus oídos escuchaban ¿Cómo dices? El día en que le dieron de alta a Candy en el hospital Esa mujer llegó a verla a su habitación poco antes de que saliera Ella la amenazó Exigió que se alejara de ti porque ella iba a darte un hijo Y viene y se lo dice justo cuando ella había perdido el suyo Te imaginarás cómo le sentó la noticia a Susana Le aseguró que ustedes tenían planes de casarse desde hace mucho antes Y que ella solo había sido una distracción, un desahogo para tus instintos carnales Todo esto me lo estás diciendo por venganza Porque deseas recodearte en mi dolor contándome toda esa sarta de mentiras Mira listillo, puedes pensar en lo que te dé la gana Yo no saco nada con decirte esto, es más Estoy faltando a mi promesa que le hice Jure que nunca le contaría a nadie lo que pasó Candy preferió callar de una vez de denunciar a tu mujer por haberla atropellado Solo porque estaba embarazada y pronto a casarse Pero lo que dice no tiene sentido Ella se entendía con su hermano a mis espaldas Yo los pillé saliendo del juzgado justo el día que se casaron Definitivamente tu estupidez viene de fábrica Tanto el semblante como el genio de Terry también habían cambiado su versión ogro Pero no sabría decir si es por cómo le ha llamado a ella o porque en verdad él es un estúpido Tú mismo has caído en ese error y no entiendo quién Bueno, no soy seguro Fue tu mujercita quien te la soldó con patrañas en tu serena de Albert Y Candy podrían hacerte eso El día que tú decías que ellos se casaron fue cuando ella descubrió que te casabas con Susana el 15 de septiembre Es entonces que las palabras de los días pasados volvían con fuerzas estrellándose con cada pliegue de su cerebro Te atreves a reprocharme que ella y mi mujer Cuando tú acababas de tener a su hija con Susana Marlowe Eres tú quien nos ha querido ver la cara de estúpidos a todos, principalmente a Candy Te atreviste a meterte con ella cuando habías dejado a otra preña del Londres Cuando se dio cuenta que estaba embarazada pensó que era la excusa perfecta para que volvieras con ella Candy no está sola y no voy a permitir que le hagan más daño suficiente y le habéis causado los dos Nosotros fuimos juntos en varias ocasiones antes de que ustedes terminaran Y a mí fue a quien acudió por despecho cuando te marchaste No me sorprendería saber que esa mujer te haya envenenado el corazón Después de todo se ve que esa mujer es capaz de todo Todo es culpa por esa mujer Fue Candy, ella se enteró de que estoy aquí y me amenazó Nunca me resigno a perderte y te quería a su lado como sea ¿Cómo quieres que confíe en ti si solo piensas en ella? Y más aún después del daño que nos ha hecho Por su culpa mi hija nació prematuramente Yo no sé quién es Susana Candy no está sola y no voy a permitir que le hagas más daño Te quería a su lado, sea como sea Pero... Pero Candy se fue con Albert Se fue del país como su esposa De verdad mire que eres cortito cuando quieres Si es verdad que fue con Albert Pero no como su esposa Ella simplemente aceptó su ayuda de tu hermano Le brindó en ese momento Y yo le dije que la aceptara vivir los dos en la misma ciudad Mientras tú disfrutabas de tu hogar idílico con tu esposa e hija Eso le causaría más daño al recordar que había perdido el suyo Escucharle decir eso hizo que Terry se sintiera miserable Nunca imaginé que las cosas se darían tal y como han pasado Quisiera haberme equivocado y no tener la razón Cuando te dije que lamentaras tu comportamiento para con Candy De verdad que siento en el alma la muerte de Bonnie Era una niña dulce y especial Le daba un ligero roce en su brazo Y de verdad había pensado en darle un abrazo Pero después de esa conversación tan inesperada Con el castaño desistió de ello Se gira hacia la tumba para depositar la rosa que lleva en su mano Mientras le dirige sus últimas palabras a la difunta Muy bien, abuela Yo le pedí que me diera una señal para saber si debía o no contarle en secreto a Candy Pero no sé qué tipo de contacto tiene usted Ahí donde se encuentra Que me lo ha venido a plantar justo en las narices Igualmente gracias, abuela Elroy Hasta luego Terry El hombre no fue capaz de pronunciar palabra alguna Parece una estatua más del panteón El dolor tras la pérdida es indescriptible Terry parece un alma en pena Se derrumba en cada pared de su casa A veces seguirá pensando de un momento a otro bono Y aparecerá corriendo por el pasillo riendo a todo pulmón Se queda dormido sobre su cama buscando su aroma y sus mimitos de buenas noches Recordaba las tardes que pasaban jugando con las asitas de té En el parque enseñándole a subir los árboles Y cómo le había mostrado A devorar los suizos Acompañado de un muffins de chocolate Y a comer Marshmallows asados Más melos Tal y como una vez vio a alguien Lo disfrutó tanto Esa mujer siempre había sido Una sombra en su vida Esa se había quedado gris, triste, sola Y desde que se había ido Afuera cae nieves Sentado frente a la chimenea Ve crepitar la madera Que se esfuerza por brindarle calor al hombre Que parece haberse convertido en un cubo de hielo La habitación es hundada por la música de un grupo Amaya dice unas palabras Pues se le cuelan en ese corazón suyo Que al parecer se ha vuelto de piedra En su diestra sostiene el vaso con un líquido ámbar Que desprende claramente el aroma de la mezcla de Cebada, trigo, centeno y maíz Envejecido de barriles de roble En la otra mano sostiene un colgante Cuando se remueve sobre su asiento Para mayor comodidad Siente que algo le molesta Revisa con sus dedos debajo de su trasero Y encuentra un pequeño juguetito en forma de oveja Que tanto le gustaba a la pequeña Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Mis manos tienen frío por no tener tus manos Desde que tú te has ido Yo solo soy la sombra de aquello Que una vez has amado Desde que me he quedado sin ti Siento que me falta algo Y ni el aire ni la luz Llenan ese vacío que dejaste tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!